En todo el Evangelio de Marcos, solamente en una ocasión, los doce son llamados apóstoles. Como leemos el Evangelio de este domingo, dice el evangelista, los apóstoles, los enviados, se congregaron donde estaba Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y todo lo que habían enseñado. Apóstol no es una condición o un título honorífico reservado a algunas personas, sino que es una función. Es ese ejercicio que tienen que desarrollar los discípulos de Jesús cuando son enviados. El verbo apostello, en griego, significa enviar, de donde tomamos la palabra apóstol, que tienen que anunciar la buena noticia de Jesús. Dice el evangelista que se han congregado donde estaba Jesús. También este verbo es interesante porque tiene que ver con la palabra que en griego significa sinagoga, el verbo sinago. Es decir, se han congregado pero han mantenido las categorías del Antiguo Testamento. Son muy influenciados por la doctrina judía. Por eso Marcos dice que a estos discípulos, cuando le cuentan a Jesús lo que han hecho, también lo que han enseñado. Pero Jesús no les había autorizado para que enseñaran nada, sino para que solamente predicaran, anunciaran. Es importante tener en cuenta esta diferencia entre los verbos enseñar y predicar. Porque en todo el Evangelio de Marcos, solamente Jesús es el que enseña, significa proponer la buena noticia usando también las categorías del Antiguo Testamento. Porque Jesús sabía de qué manera se podían usar esos valores del pasado. Los discípulos no pueden enseñar porque están muy condicionados por esas categorías y pueden confundir el mensaje. Por eso Jesús les pide solamente que prediquen o que anuncien. Es decir, que sean capaces de dar a conocer, proclamar la buena noticia sin tener que depender de la doctrina del pasado. Los discípulos no han hecho esto. De ahí se nota ese congregarse. Quieren seguir aferrados a sus tradiciones y a sus categorías del pasado. Por eso interviene Jesús. Les dijo, venid vosotros solos aparte a un lugar despoblado y descansad un poco. Todas las veces, es la segunda vez, pero todas las veces que en el Evangelio de Marcos encontramos esta expresión aparte, un lugar despoblado, es siempre negativa. Tiene que ver con la incomprensión de los discípulos. Y Jesús interviene para ver si poco a poco van saliendo de esa encerrona, de ese estar siempre apegados, condicionados por la ideología religiosa de su pueblo. Pero llevarlo a su lugar despoblado significa que poco a poco se puedan ir liberando de esa mentalidad. Y añade el evangelista, es que eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Por eso Jesús ha intentado quitarlo del medio, porque los discípulos han causado un gran entusiasmo. Es curioso que mientras que Jesús, cuando ha ido a Nazaret, ha tenido un fracaso total, los discípulos, en cambio, han tenido un gran éxito. Algo no funciona. No es posible que Jesús no sea acogido, mientras que los discípulos reciben este entusiasmo por parte de la gente. Esto demuestra que no han sido capaces de proclamar la buena noticia, sino de seguir enseñando doctrinas y proponiendo maneras de pensar o ideologías que tienen que ver con un pasado que Jesús no acepta ni reconoce en modo alguno. Por eso se marcharon en la barca, aparte, a un lugar despoblado. Jesús intenta quitarlo del medio. Los vieron marcharse y muchos los reconocieron. Entonces, desde todos los pueblos, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. La gente no se quiere despegar del grupo de los doce y tampoco quieren dejarlos marchar. Interesante esta atención y el tentativo de querer estar donde va Jesús. Dice el evangelista, desde todos los pueblos, de todos los lugares donde las sinagogas, seguían dando ese tipo de enseñanza. Es decir, es muy aferrado, muy radicada esa ideología nacionalista. Jesús, al desembarcar, vio una gran multitud. Se conmovió porque estaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Solamente Jesús se baja de la barca. Esto quiere decir que los discípulos no están todavía preparados para poder afrontar esa respuesta y, sobre todo, para poder ser realmente testigos de la buena noticia. La condición de la gente, cuando Jesús las ve, es muy triste. Son como ovejas sin pastor. Están completamente desorientados. Una gran multitud. Jesús se conmueve, como se conmueve Dios, delante del dolor y del sufrimiento de su pueblo. Este pueblo que no tiene un pastor, no tiene alguien que pueda realmente ocuparse de ellos. La frase recuerda un pasaje del libro de los números cuando Moisés pidió a este pastor para que el pueblo no fuera como un rebaño sin un tipo de guía. O también recuerdan pasajes de los profetas como Jeremías o Ezequiel, que denunciaban que el pueblo vivía completamente desorientado, perdido, por falta. No por falta de los pastores, sino porque los pastores no se ocupaban del pueblo. Esto es lo que nos está recordando Marcos. Esta es la denuncia que hace el evangelista. No es que faltaran pastores en aquel tiempo. Hay muchas sinagogas. En todas las ciudades había centros para difundir la doctrina religiosa. Los maestros no faltaban. Pero son pastores que no se ocupan del pueblo. Son gente que estará interesada solamente a satisfacer los intereses personales. Y no les importa que esta gente viva completamente desorientada. Esa era la acusación que habían hecho los profetas y que ahora Marcos nos recuerda cuando Jesús se da cuenta de la situación tan triste y tan tremenda en la que vive el pueblo. Por eso Jesús se conmueve. Siente sus entrañas que se abren ante una situación tan dolorosa. Y Jesús se puso a enseñarles. Es el único que tiene esta autoridad para poder entrar en la vida de las personas. Y Jesús no va a enseñar con doctrinas, sino va a enseñar alimentando a la gente. Será el episodio sucesivo con el compartir los panes para que se puedan nutrir no de una doctrina, sino de un mensaje que tiene la persona misma de Jesús como protagonista. ¡Gracias!